¿Sí? Señora Nedred, ¿me llamó? Entra y cierra la puerta. Dígame. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa, Gulsum? 17 años, ¿no? Incluso te casaste aquí. Así es, señora Nedred. Yo era muy joven, tenía 18 años. Han pasado muchos años. Y nunca hemos tenido un problema contigo, ¿verdad? No, nunca. Y no creo que los quieras tener. Por supuesto que no, señora. Yo... ¿Acaso hice algo malo o por qué me está diciendo esto ahora? Sé que ya sabes que mi yerno es el exesposo de esa oportunista. Señora Nedred, ¿usted también lo sabe? Por supuesto. Y lo oculté. Así como tú lo harás. Esto no es de tu incumbencia, y por eso no interferirás. ¿Está claro? Pregunte si está claro. Eh... Entiendo, señora Nedred. Pero, ¿cómo podré ver a Mahira a los ojos? Me dará vergüenza. Mi hija tampoco lo sabe. ¿Crees que eso me convierte en un monstruo? Todo está en el pasado. Semal y Asiye se divorciaron hace años. ¿Qué crees que pasaría si todos se enteran? Mi hija estará devastada y su matrimonio se habrá terminado en vano. Pero, señora Nedred... Kulsum te lo prohíbo. No debes decir ni siquiera una palabra de esto. Si le dices algo a alguien, sufrirás las consecuencias. ¿Qué dice? Los echaré a todos de esta casa. Por tu culpa todos serán despedidos. Señora Nedred, ¿me está amenazando? No. Es una advertencia. Solo una sugerencia. Sé que pediste un préstamo al banco para comprar una casa. Que pagas cada mes. Tu salario no alcanza. Y siempre me pides anticipos. Dime, ¿por qué arruinarías tu futuro? Por algo que no te incumbe. Solo cierra la boca, Kulsum. No dirás una palabra al respecto. De lo contrario, los echaré a todos a la calle. Entiendo, señora. Yo no interferiré en eso. Perfecto. Esa es una sabia decisión. Te puedes retirar. Te puedes retirar. Te puedes retirar. No te heces. Te puedes retirar. Eso es. Te puedes retirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella sabía. Ella lo sabía y aún así guardó silencio todo este tiempo. Si no tuviera deudas, no tendría que soportar su maltrato. Ahí estás. ¿Se lo dijiste a la señora Nedret? Eres una hipócrita, una mentirosa, eres una traicionera. Lo siento, Gulsum, no quería que fuera así. ¿Qué no querías que fuera así? Por favor. Por tu culpa casi me despiden. Esta es nuestra casa, ¿lo sabías? Por años hemos trabajado aquí día y noche sin descanso. Solo verte me asquea. Por tu culpa tengo que resignarme a vivir con esas repugnantes mentiras. Maldito el día que llegaste a esta casa. Lo siento, Gulsum. No te creo. No te creo tus disculpas. Y no quiero tener nada que ver contigo. Aléjate de mí. Maldito el día. Maldito el día. No hay nada que no pueda soportar por ustedes. Los amo demasiado. No hay nada que no pueda soportar por ustedes. Ah, ¿todo bien, Asiye? Sí, gracias. Te ves un poco cansada. Sí, lo estoy. Ah, regresaron temprano, hija. ¿Acaso pasó algo? Semal se sintió mal, así que decidimos regresar solo eso. Buenas noches. Buenas noches. Entonces no te entretengo más, cariño. Ve a cuidar a tu marido. Está bien. Buenas noches. Que descanses. ¿Querías hablar? Aquí estoy. Hablemos. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? No, no. No pasó nada. Estaba un poco aburrida. Por eso quería hablar, no es nada. Estoy bien. Bien, pero te ves muy triste. Sé que has pasado por mucho. Y que tienes preocupaciones. Soy consciente de eso. No debes preocuparte más. Pero siempre que te aburras o, bueno, quieras hablar, aquí voy a estar para ti. Soy bueno escuchando. De hecho, soy el mejor para escuchar. Eso te lo aseguro. Solo dímelo, ¿sí? ¿Qué dije? Así, si lloras, yo también lloraré. Llora, llora. Llora todo lo que quieras. Llora todo lo que quieras. Calma, aquí estoy contigo. Llora todo lo que quieras. No me divorciaré, Demahir. Yo no destruiré mi matrimonio. Dejémoslo así. ¿Está bien? No, 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 no. Dejémoslo así. ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. Me quité el anillo del dedo, pero no pude tirarlo. Lo guardé aquí. Semal, ¿de verdad vas a arriesgarlo todo? Así es. Así que arriesgaré todo. Yo vi la esperanza en tus ojos. Somos el uno para el otro. Si nos separamos, moriremos en vida. Tenemos la oportunidad de ser felices otra vez. ¿Acaso no lo ves así, Ye? Semal, ya no te quiero. Semal, ya no te quiero. ¿Mamá? Acabo de ver a Mahir, pero actuaba como de costumbre. Nos dijo que bajemos a desayunar. ¿No hablaste con él? No lo hice. Nos vamos a quedar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Gulsum no va a decirle nada a nadie. Mi querida Gulsum, no puede resistirse a nosotras. Nos está haciendo un gran favor. Iré a agradecérselo, mamá. La abrazaré. Espera, Nergis. No le digas nada. Todavía está enojada conmigo porque le mentí a Mahir. No quiere vernos. Entiendo. Pero aún así Gulsum es muy buena con nosotras. No ha dicho nada aún estando tan enojada con todo. Y luego está papá. Quien ni siquiera movió un dedo. Solo piensa en sí mismo y en su otro hijo. Estúpido. No. Nergis. Siempre será tu papá. Desearía que no. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Basta, Gulsum! ¿Por qué estás mirando a Silla de esa manera? Toda la mañana la has estado mirando como si quisieras estrangularla con la mirada. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con tu esposo? Me duele la cabeza, señora Sahide. Solo es eso. Hace mal le dolía un poco la cabeza. ¿Será que hay algún virus rondando o algo así? Sí, tal vez. Pero... Después de este beso, estoy completamente curado. ¿Ya estoy bien? Estoy muy feliz. Pero si quieres, podemos ir al médico. Estuviste muy inquieto durante toda la noche. Estoy bien. Tengo mi medicina justo aquí. Oh, no necesito un médico. Ya estoy curado. ¿Pero qué está pasando aquí, por favor? Ustedes demostrándose su amor y yo aquí desayunando sin mi marido. Es una sorpresa para todos. Yo también estoy muy sorprendida. Quizás por la noche me cambiaron a mi esposo. Por favor, ¿por qué se sorprenden? No entiendo. Tengo una hermosa esposa que me cuida y que me ama incondicionalmente. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Soy afortunado, ¿no? Mahir, dime, ¿qué más necesita un hombre? Por supuesto, estoy de acuerdo. Nada más. Yo no creía en eso de la terapia de parejas, pero mira nada más que sorpresa. Por favor, dime, ¿qué fue lo que hicieron en esa terapia? Porque yo necesito el teléfono. Así llevaré a Razi para ver si también le dan ganas de besarme de esa manera y comienza a ver lo hermosa y valiosa que soy. Ahora veo que sí funciona. O no me digas que tú le hiciste alguna magia. No tiene nada que ver con terapia o con magia, Zahide. Entendí lo importante que es mi familia. Es todo. ¿Y lo entendiste en un día? Dejémoslos en paz para que lo disfruten los dos. Debo decirles que me alegra mucho que entraras en razón. Se ven muy lindos juntos. ¿No crees lo mismo, Zahide? Sí, se ven muy bien. Qué estrés, basta ya. Ve a tomarte una medicina. Pero no te quedes ahí parada viéndonos como una loca. Sí, señora Zahide. A veces es tan espeluznante. No hay nada de mentirosos. ¿Por qué se comporta así? Nergis, deja de mirarlos así. No lo ves, mamá. Asiji, ¿por qué no terminó su desayuno? No tenía hambre. Tengo una idea. Hay un nuevo restaurante italiano al lado del restaurante de mariscos. ¿Por qué no vamos todos a comer hoy? Yo opino que mientras estemos aquí desayunando, podríamos planearlo para hacer la reservación. Mira que con la dieta que estoy haciendo, siempre termino hambrienta. Pero como tú eres delgada, no lo entiendes. Asiji, ¿qué dices? Sería algo diferente. Por supuesto. Nosotros vamos. Ya que todos quieren ir, tengo una mejor idea. ¿Qué tal si vamos juntos a la Torre de Gálata? ¿Eh? ¿Qué opinan? Mi amor, pero qué buena idea. Mahir, olvidé que Ogur tiene que estudiar para mañana y tengo que quedarme a ayudarle. ¿Asiji, acaso estás loca? Yo vi que dijiste que es tu sueño ver Estambul desde la Torre de Gálata. Es tiempo del romance. Entonces, ¿ese es tu sueño? No lo sabía. ¿Cómo que no? Si tú se lo escribiste en una postal, yo misma vi que le escribiste diciéndole, mi amor, miraremos Estambul desde la hermosa Torre de Gálata y finalmente estaremos juntos. ¿Qué pasa? ¡Ele bir kader ki bu! ¡Öyle bir ceza bana! ¡Bin kere bursan da!